Lleme no quiere que sepas esto. Lleme, ¿por qué son tan caras estos leggings? Puedo venderlas mucho más baratas que tú. Por supuesto, vendremos nuestra ropa más de lo que pagamos por ella. La gente le encanta mostrarle a sus amigos que pueden comprar leggings de 100 dólares. Encontré a su proveedor y puedo hacerlo mucho más barato que tú. Oh, ok, ¿cómo vas a saber nuestro proveedor si nosotros somos una marca de lujo? Te refieres a estos proveedores. En Port Yeti, tiene más de 70 millones de registros de envío. Puedo vender las mismas leggings que tú. No, pues wow. Sígueme porque yo doy Melatinos con sus finanzas.